El City quiere a Casillas. Buena foto. El City es el de Pelerini. Florentino se vio el domingo con el dueño del club inglés. Es a través de un tuit que el propio Jeque, Jeque, ¿eh? Lo lanzó el otro día con Florentino. ¿Lo sacaste vos en... En jugo desaparecido, sí. Ese era el tuit. Eso es. Vin Sayet y Florentino Pérez en Abu Dhabi. Este fin de semana. Pues según AS, el Jeque le pidió a Casillas. ¿A poco sería esto?